Ayer, aproximadamente a las 15 y 20 horas, la Aeronáutica Civil da el informe de una aeronave tipo Cetna monomotor de la empresa Aral de matrícula HK1464, que prácticamente cubría el plan de vuelo desde Villavicencio, una comunidad indígena, Piracura y Mitú. Al momento de hacer el segundo tramo del plan de vuelo, el piloto lanza la voz de emergencia, el radar de emergencia, por el mal tiempo que reinaba en el área, aterrizando de emergencia en una zona selvática. Luego, posteriormente, la Aeronáutica Civil informa que avistó la aeronave y que los cuatro tripulantes se encuentran fallecidos en el área del accidente. De igual manera, la comunidad indígena de Piracura ya tiene en custodia los cuatro cuerpos, mientras ingresan los técnicos tanto del CTI como de la Aeronáutica Civil y los organismos de socorro para hacer levantamiento de estos cuerpos. El capitán Juan Sebastián Ceballos, el soldado Santiago David Velázquez, Freddy Alejandro Murillo y Fabián Cárdenas Urrego, quienes eran técnicos de la empresa de comunicaciones Claro. Estos cuerpos fueron rescatados por el CTI de la Fiscalía y posteriormente llevados al municipio de Mitú. La defensa civil colombiana, la institución social y humanitaria más grande del país, listos en paz o emergencia. La empresa de telecomunicaciones Casa Matriz de Red Manoticias se solidariza con los familiares de Fabián Cárdenas y Freddy Murillo, también con los familiares de los tripulantes, por supuesto, en este muy doloroso momento. A ellos nuestras sinceras condolencias. La avioneta tipo Cessna tenía como itinerario la conexión entre las ciudades de Mitú, Baupés y Villavicencio en el Meta, pero en la tarde del lunes las autoridades de control aéreo le perdieron el rastro. La Aeronáutica Civil publicaba casi al tiempo un comunicado. Contenía la noticia que nadie quería oír. Una aeronave tipo Cessna C-182 de matrícula HK-1464 de la empresa Aral procedente de Mitú se accidentó en inmediaciones a la población de Piracuara, departamento de Baupés. Todo ocurrió lejos del mismo Mitú, casi en la frontera con Brasil. Después de horas de búsqueda, los organismos de socorro dieron con la ubicación de la aeronave. A bordo se encontraban cuatro personas, el piloto Juan Sebastián Ceballos de solo 22 años y tres pasajeros. Todos fallecieron, incluyendo dos técnicos de la empresa de telecomunicaciones Claro. Ellos son Freddy Alejandro Murillo y Fabián Slayder Cárdenas. Claro, Colombia expidió el siguiente comunicado. Claro, Colombia y sus colaboradores lamentan el fallecimiento de nuestro técnico Fabián Cárdenas y Freddy Murillo, técnico de una empresa contratista, quienes se encontraban transportándose en la avioneta que se accidentó el lunes 16 de mayo en inmediaciones a la población de Piracuara, departamento de Baupés. Claro, Colombia ofrece sus condolencias y se solidariza con los familiares y allegados de Fabián y Freddy en este doloroso momento. En la avioneta también viajaba un soldado. Las condiciones climáticas del lugar del siniestro no eran las mejores. Aún es prematuro determinar las causas del fatídico hecho.